Si gana Saúl todavía queda un paso, que lo plan, y para ser indiscutible. ¿Con esa pelea sí se puede hacer? ¿Tú crees que sí? Sí, pues tenemos que negociar con la gente de PBC, con el señor Algeimón, vamos a hacer lo que tenga que hacer para tratar de hacer esa pelea, pero como te digo, primero hay que ganar esta pelea y después ya lo demás viene solo. Yo le conté a Saúl ayer, si él se hace indiscutible en este peso, ¿qué más hay? Pues mira, a mí me gustaría buscar en las 175 libros, me gusta Veterbiev, y me gusta buscar al próximo año y vamos a ver qué es lo que pasa. Oh, wow, todavía no se huye. Sí, vamos a tratar de hacer historia, seguir caminando, seguir trabajando, y a buscar los retos que nos interesen. All right. Eddie, muchas gracias. Apreciado. Gracias. 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 Gracias.